Premio Nobel de Literatura 2024. ¿Quién es la novelista Ann Kang, ganadora de este año? Ann Kang es la ganadora al Premio Nobel de Literatura 2024, novelista surcoreana de 53 años que escribe poemas y novelas en su idioma. A través de las redes sociales del Premio Nobel, anunciaron que este 2024, la autora Ann Kang es la galardonada por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Ann Kang es una artista dedicada a la escritura de poemas y novelas, nacida en Wanhu, Corea del Sur. Saltó a la fama con su novela de 2007 La Vegetariana, una obra escrita en tres partes sobre violentas consecuencias de la protagonista por negarse a comer carne, quien recibe rechazo de quienes la rodean. Cabe destacar que Ann Kang es la segunda surcoreana en recibir un Premio Nobel, pues el primero fue Kim Dae-jung quien fue galardonado con el Nobel de la Paz en el año 2000 por su trabajo por la paz y la reconciliación con Corea del Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!